FB Productions te invita al gran estreno de la obra El Infierno del Gran Barón. El Infierno del Gran Barón. Nos trae muchas sorpresas y definitivamente mucho talento latino. Me encuentro con Greta Estrada, actriz profesional desde hace 20 años, imitadora de artistas, educadora social, en fin, toda una personalidad que estará dentro de la obra. Greta, para ti es muy importante estar en esta obra, ¿por qué? Ha puesto que es una obra de mucho reto, siempre he hecho en la trayectoria de las obras que tengo, siempre he hecho el papel de buena, pero esta vez es un reto muy agradable y muy especial porque es la que lleva a la maldad, es la intrigosa, es la falsa, la hipócrita, la traicionera, aunque en la vida personal no soy así. Bueno, ¿qué mensaje piensas tú que vas a dejar con tu personaje en el público que llegue a verte? Fíjate que creo que el mensaje en sí es para, lo lleva el rol toda la obra de teatro creo, porque yo creo que yo de amiga no quisiera una traidora, ¿verdad? No quisiera una persona falsa en mi vida. Creo de que la honestidad es la base fundamental de que una persona sea realmente digna y pueda superarse y dejar atrás los perjuicios. Creo que esta obra en sí enfatiza que seas una persona emprendedora, que dejes atrás los perjuicios, ya basta de estar el bullying de los niños, el perjuicio hacia las personas de otro sexo, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución. A veces son cosas muy difíciles, pero creo que el querer es poder y cuando uno lo quiere, uno lo logra. Y creo que este es el mensaje fundamental de esta obra de teatro. Me parece perfecto. Así que amigos, ya saben, no se lo pierdan el 25 y 26 de septiembre en El Infierno del Gran Barón. Este próximo 25 y 26 de septiembre en el Varsdal Gallery Theater en Hollywood, California. Desde las 8 p.m. Entrada general 20 dólares. El Infierno del Gran Barón te invita FB Productions.